Muy buenos días, queridos Sonia Luis de Crespo y miembros del Comité Organizador del Sexto Congreso Internacional, y a todos ustedes, mis amigos ecuatorianos presentes. Muchas gracias por invitarme en este importante Congreso Internacional. Hablaré en español, que no es de lengua nativa, señora. Carlos, no se preocupen. Tengo a Carlos Colón, por aquí al lado, para ayudarme si tengo algún problema. Carlos, como muchos de ustedes saben, es el director de la Oficina para América Latina de Population Research Institute. Carlos, de pie, por favor. Estoy aquí para hablarles de la Guerra Mundial contra la Vida y la Familia, porque se trata de una guerra. Existen poderosas fuerzas que desean reducir el número de nacimientos. Se dicen, se llaman el movimiento de control poblacional. Hay otros que quieren el aborto a demanda en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier etapa de embarazo, como las feministas tradicionales. Hace poco, hubo otro congreso internacional en Malasia. Ellos dijeron que quieren enfocarse en la salud y el empoderamiento de las niñas y de las mujeres. Pero ellos no sabían que nosotros teníamos una espías entre ellos. Y por ellos sabemos que, en verdad, ellos estuvieron hablando de la promoción del aborto a demanda, control poblacional y la ley de definición de la familia. Ahora bien, ellos tienen mucho dinero. Ellos a Melinda Gates con ellos. Melinda Gates, la esposa de Bill Gates, el dueño de Microsoft. Y todo el dinero de la fundación Bill y Melinda Gates. Ellos tuvieron en la conferencia de Valencia a las más grandes promotoras del aborto en el mundo. Por ejemplo, Cecil Whit Richards, presidente de Plan Bering and Federation of America, la asociación de planificación familiar más grande de los Estados Unidos. También tuvieron en su reunión a los más grandes controladores de la población en el mundo. El Fondo de Población de las Naciones Unidas estuvo con ellos en Malasia. Pero a pesar de su dinero y de su influencia, ellos no ganarán la lucha. Ellos no ganarán la lucha. La mayoría de la población mundial está contra ellos. Es por eso que ellos tienen que esconder sus verdaderos propósitos. Por ejemplo, en este otro congreso estuvieron promoviendo brutalmente y sin descanso una droga abortiva. Hoy, misocrosol. Ellos hablan de usar la droga misocrosol en complicaciones post aborto, pero en verdad, en verdad, quieren usarla en países donde el aborto es civilizado como en Ecuador. Hay una droga que trabaja mejor, llamada oxitocina, para detener las hemorragias en el impacto. Por supuesto, ellos no promuevan oxitocina, porque esta no puede ser usada para abortos. ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo al respecto? En primer lugar, nosotros debemos entender cómo y dónde comenzó esta guerra. Quiero mostrarles un video acerca del mito más difundido de la guerra moderna, el mito de la sobrepoblación. Por favor, muestre el video, el mito de sobrepoblación. En 1798, uno de los amigos de Thomas Maltes, que fancied himself something of a mathematician, saw that food production increased incrementally, but people increased exponentially. He sat down and did some simple math, and summarily decided that the world would be out of food by 1790. He blamed reducing metallica y el suelo, y recomendó que el hambre de la sociedad, leste de la abstrategia. This car was taken up by Paul Ehrlich from Stanford University in 1968, who claimed that the rightless human reproduction had overwhelmed the Earth. Massive manitual result, which would destroy, as the case scenario, one-fifth of humanity by the end of the 70s. And the planet would follow. This year produced large donations for the newly created UNFPA, which thrives on an imagined crisis that has been both imminent and rescheduled again and again over the past two centuries. The truth of the matter is that every family on this planet could have a house, with a yard, and all live together on a landmass the size of Texas, which is really just a small corner of the planet. The population for a few peak, 30 years, and then start to go back down. We're not overpopulated. To the planet. This myth of the population is not a fantasy. This myth is a myth that kills people. For example, in India, bajo el gobierno británico, se mataron decenas de millones. Los británicos guerrán a pusianos. Dejarán que la gente muera de hambre en vez de darles de comer. Porque creían que en el futuro iban a ser demasiadas personas y no tendrían suficiente comida. Por lo tanto, el mito de la sobrepoblación es cruel. Es un mito que mata. Pero hay personas que dicen, hay suficiente alimento para todos nosotros. Vamos a ver el segundo video. El segundo video sobre comida. El segundo video sobre comida. El segundo video sobre comida. El mundo del mundo del mundo pero aún no hay un hombre. Hay una población que no es posible que se hagan por el enemigo. Y la pobre población para todo, no hay problema de los problemas que realmente hay. Pienso de esto. Quiero contarles la cerca de la peor hambruna en la historia de la humanidad no la causó la sobrepoblación sino el pobre manejo de la economía. Esto sucedió en China de 1960 a 62. El presidente de China, Mao Zedong, obligó a los campesinos chinos a formar comunas del pueblo. Acudieron algunos hechos políticos. Los campos de cultivo se abandonaron y 43 millones de personas mueren de hambre. 43 millones de personas. Esa fue la peor hambruna de la historia y no se produjo por la sobrepoblación sino por el comunismo y su pésimo de la economía. Por favor, el video 3. de... ... La vida continúa a existir porque cada generación de personas ha sido una generación de una generación para reemplazar. Scientists han descubierto cuántas personas necesitan ser born en cada generación para reemplazar a la generación de una generación. La número es una persona por persona. Con todo lo igual, esto crea perfecto demográfico balance. Since las mujeres son las únicas que pueden tener una generación, reemplazan cada persona en la Earth, cada mujer necesita tener dos hijos. Uno es una mujer, y el otro es una mujer. ¿Quién no puede tener una generación? La total fertilidad es el número de personas que cada mujer en la sociedad tiene. Este número nos muestra que la sociedad es creciendo o creciendo. En los países, la reemplazamiento de la vida es 2.1 personas por uno. Esto va a mantener la población segura, pero aún eso es assuming que cada mujer tiene una mujer, y que no hay problemas, problemas o diseños. En el mundo real, desastres suceden todo el tiempo, y, sadly, no todos los niños se encuentran en la vida. Especialmente en los países. Esto va a mantener la población segura a 3.3 personas por una mujer. Sinceramente no todos quieren tener una población. Para mantener la población segura, algunas mujeres necesitan tener más de 2.1 personas para balancear la Earth-Rate con las mujeres que solo tienen una o menos de una o menos de una o menos de una o menos de una. Maintaining este balance es de la importancia. Si la sociedad no a la vez no reemplazó cada una generación, human numbers begin to fall exponentially. Economic and social problems, as elderly people retire, begin to outnumber young people entering the workplace. This has already happened all over the developed world. Many of the world's nations are only barely replacing themselves, while the grand majority have Earth-Rates will lower replacement, some as low as 1.8, or even 1.2 babies forever. So, many societies are facing a very real extinction. Tenemos que entender que la meta de los que controlan la población no es solamente detener el crecimiento poblacional, sino que ellos quieren reducirlo. Algunos de los promotores del desarrollo sostenible hablan de reducir la población a 1.000 millones. Otros dicen que la población del mundo solo debe ser 100 millones. Y me pregunto, ¿qué van a hacer con el resto de nosotros? A menudo escuchamos el argumento que la manera de terminar con la pobreza es evitar que nazcan más niños pobres. Pero esto no es verdad. Veamos el siguiente video. La pobreza. Te amo. La pobreza. 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 Actually, a better chance is of rising for poverty than in different areas where there were fewer jobs than the last opportunity. For this reason, poverty is a problem that is not solved by other Indian people. Poverty has always been a problem, even when there were scarcely any people on the entire planet. People are the only proven way out of poverty. Removing them will move even more right before they start. Think about it. I just came from Australia. Before the culture of the occident arrived to Australia, only there were a quarter million people in Australia. They dominated the war, but the agriculture didn't have domestic animals or permanent houses. They were very few to achieve a rapid development. Debemos recordar que las personas no son solo consumidores, como nos enseñan en los colegios o universidades. También son productores. Y en general, cuanto más productores haya, mejor. Ahora veamos el último video, video 5. ¡Gracias! 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 De modo que tenemos la verdad de nuestro lado. El otro congreso, el congreso de Malasia, dice que estamos sobrecoblados. Este congreso, este congreso, dice que no. El otro congreso en Malasia dice que no hay suficiente comida en el mundo. El otro congreso dice que 7 mil millones de habitantes en el mundo es demasiado. Este congreso dice que no. Hay bastante espacio en el jardín terrenal de Dios para todos nosotros. Y no olvidemos que son muchos los que piensan como nosotros. Muchos. A principios de mayo, estuve participando en el Congreso Mundial de las Familias realizado en Australia, donde cientos de líderes prohíben de todo el mundo. Como se creyendo de Roma en Sidney, no solo católicos, sino representantes de muchas otras iglesias cristianas, e incluso algunos no cristianos. Todos convencidos que la vida debe protegerse desde la concepción, y la familia natural debe protegerse también. No estamos solos. El Papa Francisco nos ha dicho que es tiempo de salir a las calles y hacer río. Sé que Ecuador ama la vida y ha agotado las entradas de este congreso. Tenemos que gritar la verdad. Tenemos que gritar la verdad sobre la población y sobre la vida, sobre la familia, desde los hechos de nuestras casas. Muchas gracias. 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 Gracias.